A 7'25 no me dio, gracias al que fui yo, a tú el que confío, si está pa' mí no me lo quita ni yo. Me siento cabrón y por qué no, a ratos me aman desde que la huertica se coronó. No fumo si no es asa, el orgullo de casa, con el brillo siempre con la grasa. La droga y la movemos en masa, siempre que me toque el turno el bate me envasa. No fumo si no es asa, el orgullo de casa, con el brillo siempre con la grasa. La droga y la movemos en masa, siempre que me toque el turno el bate me envasa. Juego nueva pa' más, mi fuerte en el apartamento, invierto la mitad en lo blanco y lo otro en el cemento. No sé cuándo es que va a llegar mi momento, pero cuando me toque está resuelto hasta mi nieto. Si te soy honesto, yo nací pa' esto, haciendo movidas importantes por texto. A la envidioso culto, una lo detecto, dame una causa pa' que sientas el efecto. Las baby mamas están hechas de por vida, cuidando a los míos y los míos me cuidan. A la baby ya no le gusta que me despida y se la echo adentro antes de cualquier salida. No fumo si no es asa, el orgullo de casa, manga y el brillo siempre con la grasa. La droga y la movemos en masa, siempre que me toque el turno el bate me envasa. No fumo si no es asa, el orgullo de casa, manga y el brillo siempre con la grasa. La droga y la movemos en masa, siempre que me toque el turno el bate me envasa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!